Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra, en esta ocasión César Estrada Producciones, muy contento de saludarles con este nuevo video tutorial de cómo mapear tus sonidos en la plataforma de Reason. ¡Comenzamos! Bueno, pues manos a la obra. Lo primero de lo que tenemos que tomar conciencia es que todos nuestros sonidos deben estar dentro de una carpeta maestra. En este caso, yo elegí esta que está en mi escritorio llamada Sellos. Lo primero que vamos a hacer es crear una subcarpeta llamada Samples. Ahí está, vamos a nombrarla Samples. Ok, una vez creada la carpeta, voy a arrastrar todos mis sonidos adentro de esa subcarpeta que acabo de crear llamada Samples. Correcto. Una vez que ya hice esto, voy a abrir mi plataforma de Reason. Ahí está. Vamos a abrir Reason. Me va a crear un rack nuevo, un rack vacío. Lo que voy a hacer, una vez habiendo hecho esto, voy a ampliar mi zona de trabajo y voy a dar clic derecho en la parte negra para crear un instrumento que en este caso será un NNXT. Ahí está. Y por default me va a crear un instrumento piano. Vamos a escuchar cómo abre por default el NNXT. Sin embargo, yo no quiero un sonido de piano, yo quiero personalizar mi programa. Voy a dar clic aquí en esta pestañita y voy a ir a la parte azul, voy a dar clic derecho y voy a ir a Inicializar Patch. Se vuelve vacía la parte azul. Es momento de dar clic derecho y vamos a ir a la parte donde dice Browse Samples o Buscar Samples. Estos samples que vamos a buscar se encuentran precisamente en la carpeta maestra que creamos en un principio. Ahí dentro de la carpeta samples vamos a buscar cada uno de los sonidos. Por ejemplo, yo voy a seleccionar César Estrada Producciones. Ese, pero ustedes pueden seleccionar el que ustedes quieran y le dan OK para agregarlo. Vamos a darle clic derecho y vamos a ir a la opción que dice Automapear Zonas Cromáticamente. Esto me lo va a enviar a la primera tecla de mi teclado, que en este caso es un DO. César Estrada Producciones. Y voy a hacer lo mismo con las demás teclas. Doy botón derecho, voy a Browse Samples y voy a agregar mis demás sonidos. Voy a agregar esos cuatro de un jalón. Doy OK, doy botón derecho y le doy Automapear Zonas Cromáticamente. Obviamente me lo va a poner en el DO otra vez. Selecciono todo mi bloque y lo voy a guardar o mejor dicho a arrastrar hacia el RE. O hacia el DO sostenido en este caso para que no quede en teclas sin sonido. César Estrada Producciones. Rayito Colombiano. Hoy es Viernes de Humor. Welcome, welcome. Automapear Zonas Cromáticamente. Como ven es sumamente sencillo. Ahora solo nos falta un paso. El más importante. Voy a salvar mi programa. Voy a ir aquí donde dice Save Patch que es el disquete que aparece. Y lo voy a guardar dentro de mi carpeta maestra llamada sellos. Y lo voy a nombrar. En este caso yo le voy a poner sellos. Y ya está guardado. Así de fácil. Con toda confianza ahora puedo eliminar este instrumento. Y con toda confianza volver a abrir uno nuevo. NNXT. Voy aquí a File. O a Browse Patch más bien. Escritorio. Sellos. Que es mi carpeta maestra. Y ya está ahí mi instrumento creado. Lo cargo. Y ya están ahí asignados todos mis sonidos. Escuchemos. César Estrada Producciones. Rayito Colombiano. Hoy es Viernes de Humor. Welcome, welcome. A Disambler's Store. Y de esta manera es como se crea un patch de sonidos en Reason. Si te gustó este video ayúdame a compartirlo. Dale manita arriba y suscríbete a mi canal de YouTube. También te invito a que sigas mi página de Facebook. César Estrada Producciones. Y bueno, sigue pendiente para más videos. Y recuérdalo. César Estrada Producciones. Cabalgando hacia el éxito. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.